Queremos compartir con ustedes un comunicado que ha puesto a circular la Junta Central Electoral y lo leo de manera textual, dice a todo el personal de la Junta Central Electoral asunto de evolución de viáticos y hospedajes correspondientes a los días 18 y 19 de febrero del año 2020. Cortesmente les informamos que por motivo de la suspensión de las elecciones ordinarias municipales del pasado 16 de febrero del 2020 se requiere a todo el personal que colaboró en el desarrollo del evento y que recibió pago por concepto de viático y hospedaje correspondiente al día 18 o a los días 18 y 19 de febrero del año en curso la devolución del mismo en la dirección financiera y dejar copia de recibo en esta dirección. En espera de su acostumbrada colaboración les saluda Pablo Garrido Medina quien es director general administrativo. ¡Gracias!